Bueno, hasta donde yo sé, no sé si ha cambiado porque no he tenido información. El presidente dijo que él, en su momento, va a hablar y va a decir lo que tenga que decir en su organismo, que es el Comité Político. Ahora, no entiendo cómo Ángel se opone, porque la Constitución, ella en sí establece cómo se modifica, y hasta donde yo sé, Ángel no tiene nada que ver con eso. No sé si ha cambiado la forma de modificar la Constitución. Bueno, Ángel lo que debe es realmente seguir trabajando como ellos lo están haciendo, como jóvenes empresarios, trabajando por el desarrollo también del país. Y, naturalmente, adherirse a la política de desarrollo que en estos momentos el presidente Danilo Medina está asumiendo con mucha responsabilidad.